La pregunta es muy genérica, pero no cuándo, sino cómo salimos de la cuarentena. Es incierto, va a ser un proceso. Vuelvo a repetir algunas cosas que dije. Estamos ante una enfermedad desconocida. La cuarentena que se hizo es fácil, es una cuarentena normativa. Desarmar esa cuarentena va a ser complejo, va a haber ida y avance, que no solamente van a depender del comportamiento de los individuos. Ojalá un Estado pudiera detectar normas y los individuos cumplirlas. Eso en las sociedades occidentales es imposible. En las orientales es un poco más fácil. Y también va a haber cómo se comporta el virus en los procesos de que haya brotes o no haya brotes. Estamos entrando en el invierno, que también hay que ver si eso juega o no. Lo que sí me parece que es importante es llevar tranquilidad, que siempre es la intervención mía. Yo no soy epidemiólogo, corrijo, yo soy sanitarista, lo pasa que dirijo un instituto que tiene fuerte cuerpo de epidemiólogos. Es llevar tranquilidad, en el sentido que fíjense que lo que hablábamos la otra vez, no ocurrió tan... estábamos mucho más preocupados la vez anterior con lo que pasó hoy. Estamos mejor en el sentido de que no explotó. Vamos a ir llevándolo día a día. Es imposible predecirlo. No es en una pandemia. De estas características no hay plan B. Quien diga que hay un plan B está entiendo o está puesta. Incerteza como toda puesta. Ahora, la cuarentena normativa, rígida, que plantean los infectólogos, que yo dije la vez pasada, que es tradicional, es más fácil de hacerla cumplir. Ahora, es imposible sostenerlo en el tiempo. Ahora hay que empezar a jugar y eso es fundamental. El rol del Estado, pero también es fundamental nosotros como sociedad e individuos, en el sentido de cómo vamos compartándonos con cuatro medidas muy básicas, que son el lavado de manos, la distancia, no hacer reuniones de más de 50 personas, las cuestiones cuando se estornuda. Es decir, incorporar eso como elementos culturales. Lo que pasa es que cambiar hábitos es muy difícil. Si cambiar hábitos fuera fácil, las enfermedades crónicas hubiesen desaparecido y ya no habría gente que fumara. Entonces, tenemos que tomar en cuenta de esas cuestiones. Por supuesto, coincidimos con todo lo que está diciendo. Yo tengo que pagar impuestos. No tengo ningún sistema para pagarlos en forma... Digital. Digital, bien, bien, la palabra era esa. Y voy, me gusta, soy jubilado o no, me gusta hacer 20 minutos de cola. No puedo pagarlos. Bueno, yo podría contarles, es mucho más terrible. El otro día, hace tres días, hablaba con una argentina que es profesora en Filadelfia, importante, decía, si yo tengo que ir a terapia intensiva médica, la médica Rosalina, si yo tengo que ir a terapia intensiva, me fundo. Esa situación en la Argentina, por suerte, la tenemos. Se van a demorar los pagos, se van a decir, es cierto que se desarmó la economía. Hay que tratar de reactivar la economía micro, que es la que más me preocupa a mí, en el sentido de que por lo menos la gente tenga con qué comer. Y eso, y tal y dice, nadie pensó esto, es imposible pensarlo. Hay un gran desorden mundial. Digo, no es que en cualquier país que veamos hay un gran desorden mundial. Es una cuestión inesperada, en la cual tenemos que ver cómo se comporta. Y es muy difícil, y no agarra a la Argentina en una situación económica fácil de poder moverla. Yo veo países ordenados, no veo en algunos países tanto desorden. Pero perdón, tomamos... Yo veo muchos desorden en España, Italia, Brasil y Estados Unidos. Son cuestiones culturales. Pero tomamos dimensión, porque yo veo lo siguiente. Si yo soy una persona de riesgo, y me dan tres meses de espera para poder pagar, y estoy bajo la lluvia para pagar el gas, no entendí que tal vez el coronavirus me hace hacer cola, no para pagar el gas, sino para una cama de terapia intensiva. O sea, yo creo que en algún momento hay como algún discurso semi-positivo, muy positivo, y la gente dice, yo salgo. Total, voy un ratito con el perro, un ratito a la panadería, un ratito a no sé, a pagarla a dónde. Y salimos demasiado, doctor. Me parece como que se flexibilizó un poco. En eso hay que insistir que la flexibilización del poder salir, es decir, la salida, flexibilizar la cuarentena, no debe implicar para nada descuidarse de las medidas de precaución simple que yo mencionaba hace un rato. Ahí hay que hacer ese juego, que es muy difícil, y que va a tener que ver también con la responsabilidad que tomemos cada uno de nosotros. Llegamos al extremo de procesos de discriminación brutales, de expulsión de trabajadores de salud, a gente irresponsable. Es decir, tratar, somos 40 millones de personas, cada uno que venimos de experiencias, de vidas familiares, y sabemos que no es fácil coordinar las acciones de las personas. O sea, Pepe Mujica tiene una frase muy buena cuando fue presidente, dijo, cuando yo fui presidente no tuve problemas con las cosas, tuve problemas con los cosos. Y la epidemia, la que estamos teniendo, es con los cosos. Y los cosos no es fácil de arreglar, y mucho menos de un gobernante. Eso es verdad. Ahora usted dice algo muy inteligente, entrar en una cuarentena total es relativamente fácil, especialmente cuando la gente tiene miedo. Y usted dice después, ¿cómo salir? A ver, la pregunta de siempre, porque hay distintas respuestas. ¿Es necesario hacer exámenes para saber dónde y cómo salir o no? A ver, los exámenes hechos al azar, yo no le veo mucho sentido, podría ser una gran inversión para estudios poblacionales. Me parece que en la apertura se podría hacer con estudios de foco, es decir, parto de la base que es la responsabilidad individual y colectiva de la medida de prevención. Eso que es lo fundamental, sobre eso, si hubiera casos, se puede intervenir haciendo estudios de foco, haciendo hisopado de los contactos, y controlando los grupos pequeños para que se vayan trabajando sobre eso. A su vez, va a haber un proceso de inmunidad natural. Si dijimos la vez pasada que el 80% de las personas que se infecten van a ser asintomáticos, con síntomas leves, eso va a aumentar el número de personas que tengan anticuerpos, con lo cual va a reducir el número de susceptibles, con lo cual aumenta la posibilidad de que haya más gente en la calle que por más que entre en contacto con el virus, no va a tener la enfermedad. Es decir, ese proceso de transición que le vamos ganando en porcentajes a cuánta gente tiene inmunidad, contra cuánta gente no tiene inmunidad, sumado más las prevenciones individuales y colectivas, puede ser una buena respuesta que nos haga llegar con un escenario en los próximos meses, mucho mejor de lo que podríamos haber imaginado al inicio o de las imágenes catastróficas que aparecían. En paralelo, porque hay que abrirlo, porque hay gente que tiene otras enfermedades y tiene que consultar al médico, porque tiene que haber operaciones, montones de cuestiones, o el cuenta propista, o el monotributista, o el tipo que vive de changas. Yo veía que había un tipo que pasaba por la ventana de mi calle, un cartonero, y entendía, el tipo tiene que salir a buscar cartones porque no tiene cómo comer. Entonces, es muy complejo el proceso que se armó. Por eso, lo que yo digo. Y de manera tan disruptiva, de manera tan disruptiva. ¿Cómo salimos ahora? Yo creo que hay que ir, vamos a salir paso a paso, diría Mostaza Merlo. Es decir, ir acomodándose las cuestiones y viendo cómo se va armando.